En un magno evento, la Universidad Autónoma de Sinaloa fue sede de la 15ª edición de entrega del Premio Ceneval al desempeño de Excelencia EGEL, donde un total de 1.200 egresados de 20 instituciones educativas del país recibieron este reconocimiento, de los cuales 11 son egresados de la Casa Rosalina. El evento se realizó en el Centro de Convenciones Mazatlán y fue encabezado por el rector, Dr. Juan Ilojo Guerraliera, y el director general del Ceneval, Dr. Rafael López Castañares. Que esta ceremonia de entrega del Premio Ceneval al desempeño de Excelencia EGEL se lleve a cabo en Sinaloa nos resulta una motivación muy especial, máxime que gracias a la calidad de nuestra planta docente y a la dedicación e inteligencia de nuestros estudiantes, la UAS se ubicó en el tercer lugar nacional. Por ello quiero agradecer muy ampliamente la distinción de ser sede de este extraordinario evento, agradecer el respaldo que siempre nos brinda Ceneval y saludar con mucho afecto y reconocimiento la presencia del Dr. Rafael López Castañares. La UAS ocupó el tercer lugar con 58 alumnos sobresalientes, de los cuales 11 resultaron con excelencia. Manuel Alejandro Armenta Manjarres, de Ingeniería en Alimentos, Felipe Ángel Gagiola Cebreros, Julio César Gagiola López y Juan Luis Sánchez Obeso, de Ingeniería Química, los cuatro de la Facultad de Ciencias Químico-Biológicas, Elsa Alicia Mendoza Contreras y María de los Ángeles Rendón Soto, de Enfermería Mazatlán, y de la Facultad de Medicina los alumnos Kevin Rapsés Barrasa Soto, David Isel Bastidas Gutiérrez, Javier Enrique Cervantes Salazar, Jesús Carlos Sandoval López y Roberto Carlos Valdés Castañeda. Colocar a la universidad en el tercer lugar por el desempeño de nuestros alumnos, pues esto habla de que la universidad está fuertemente impulsando la academia, la investigación, la formación en competencias y que nuestros egresados son competitivos en cualquier mercado laboral. En este evento se reconocieron a graduados de instituciones públicas y privadas del país que sustentaron el examen de julio a diciembre de 2018 y en esta ocasión se hace en la celebración de los 25 años de Ceneval. Señores padres y madres de familia, son parte de ustedes de este reconocimiento que da Ceneval a partir del Ejel. En todas las universidades aquí representadas nos sentimos muy orgullosos de ser parte de su historia. Celebramos junto a ustedes esta distinción y les deseamos que sigan cosechando éxitos. Por su parte, el director general del Ceneval, Rafael López Castañares, reconoció el trabajo, el esfuerzo y dedicación de años y años de estos jóvenes que siempre contaron con el acompañamiento de sus padres. De igual forma reconoció y agradeció la excelente anfitrionía de la UAS. Yo les quiero desear mucho éxito en su vida profesional. Celebramos 25 años, por eso en esta ocasión sus medallas tienen una leyenda de 25 años del Ceneval. Una institución mucho, muy importante y que cada día la hacen más prestigiosas. Para todos es un gran orgullo el poder contar con chicos tan inteligentes como ustedes. Sé que la situación no es fácil, pero ustedes tienen una ventaja enorme, su capacidad, su tenacidad, su inteligencia, su objetivo de vida para lograr y alcanzar sus metas. El joven Jesús Carlos Sandoval López de la Facultad de Medicina de la Casa Rosalina habló a nombre de los 2.200 premiados. También es momento de agradecer a cada uno de los maestros y directivos de las instituciones a las que pertenecemos. Quienes nos brindaron la formación agradezco a mi Casa de Estudios, la Universidad Autónoma de Sinaloa y a su Facultad de Medicina por todo el respaldo que nos han brindado durante estos años, lo cual demuestra su convicción por la cobertura, la calidad y el desarrollo humano. Compañeros premiados, somos los representantes de cada una de nuestras universidades. Sigamos poniendo su nombre en alto. Los alumnos de la UAS compartieron lo que este premio representa para ellos. Es un orgullo, es un honor poder pertenecer a la Facultad de Medicina de la UAS, porque ahí se plasma la calidad de la formación que tiene esta institución. Entonces es muy satisfactorio, es un fruto cosechado que a lo largo del tiempo, a lo largo de los siete años de carrera, vale la pena, podemos decir. Un proceso que se llevó desde el inicio hasta el final de su respectiva licenciatura, carrera, ingeniería, representa tanto de los valores que vienen de casa, la formación previa a nivel universitario y por supuesto el esfuerzo, maestros, escuelas, facultades, que cada uno contribuyó en diferentes rubros para que cada uno de ellos sea acreditor a lo que está pasando. Pues primero que nada el abrirnos las puertas y darnos la oportunidad de estudiar, porque muchas personas tal vez subestiman porque es una escuela pública, por ser la de Sinaloa, mucha gente la subestima cuando en realidad es muy buena escuela. Y ahorita ya viéndolo en retrospectiva, en realidad extraño estar en la escuela, en realidad extraño asistir. La mayoría de las personas que en ella trabajan como maestros, directores, la verdad son muy buenos, son muy muy buenos, siempre te están apoyando. Pues que es un honor estar aquí representando pues entre tantos estudiantes, pues que tuvimos la oportunidad de estar aquí entre los galardonados de este premio, pero sí darle las gracias a la universidad, todo lo que nos ha apoyado, todo lo que nunca nos ha faltado recursos y todo, y creo que es que es un honor representar. Universidad Autónoma de Sinaloa Universidad Autónoma de Sinaloa Gracias.